¡Hola! Estás viendo el canal Éxitos para Niños. Si te gusta, no olvides compartir y darle en Me Gusta. Soy una mosca muy golosa Dulcesces. Me bebo la sopa, estoy como loca. Soy una mosca muy golosa Dulcesces. Dulces, 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 dulces. Soy una mosca muy golosa dulces, soy una mosca muy golosa dulces, por la mantequilla me acerco a tu carilla, soy una mosca muy golosa dulces, 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 dulces. Soy una mosca muy golosa, dulcesces Soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa, dulcesces Dulces, 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 dulces tres Dulces, 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 dulces tres Dulces, 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 dulces tres ¡Volando! ¡Ja, ja! ¡Volando! ¡Trararararará! ¡Aquí creeme tu oreja! ¡No puedes cogerme! ¡No puedes! ¡Ja, ja, ja! Soy una mosca muy bolosa, Dulces T. Soy una mosca muy goloza, dulces, les me bebo la sopa, estoy como loca Soy una mosca muy goloza, dulces, les dulces, 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 dul Coalala, 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 coalala Un día estos dos chicos estaban en Australia Le dieron golosinas a un gris koala Pero este koala no quería comerlos Porque prefería hojas de eucalipto Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Ey chicos, pregunta ¿Qué es eso tan raro? Dulces de eucalipto Solo como estas hojas Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala No podían creerlo Después de tanto esfuerzo Corren a la tienda A buscar algo bueno Coalala, 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 coalala Coalala, 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 coalala Traen más golosinas Mira esos colores ¿El sabor? ¿Qué sabor? ¡Sabor a eucalipto! Coalala, 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 coalala Ahora este coala Quiere más golosinas Son tan deliciosas Le dijo a los dos chicos Coalala, 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 Coalala Coalala, 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 Coalala Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Buenos días para empezar bien Hola a tus amigos y a los demás Buenos días Esas frases mágicas al comenzar Repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Si dices lo siento y también gracias hasta luego y nos vemos Esas frases mágicas al comenzar repítelas conmigo así tal cual Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas Por favor y gracias, lo siento y buenos días No te cuesta nada y crearás sonrisas ¿Quieres más canciones? ¡Échale un vistazo! ¡Gracias!